La marcación es en laser y te diré la distancia de los objetivos. Aquí hay una simple calibre 50, no tengo más que decir, es una alrededor. Si venimos por aquí, tenemos el apartado de la tabla. No hay que decirle aquí. Y ya está el museo, ¿no? ¿Inteniente? Sí, el museo solamente es esto. Eso es toda la historia. Ya se tocará en el momento en el que haya que tocarlo para actualizar las cositas. Lo que te iba diciendo, de Pantera, es nuestra unidad mecanizada. Se ocupan de vehículos pesados con moligeros. Tenemos los pizarros, los leopards. Básicamente todo lo que sea vehículos que tengan armas potentes, los lleva Pantera. Tienes a Águila. Águila se ocupa de cazas, helicópteros, apoyo aéreo, básicamente todo es el cielo. Infantería somos los que estamos en tierra. Que somos los que, si hay un ataque a una población, vamos nosotros. Si hay que ir a un sitio, vamos nosotros. Lo que hacen todo básicamente en tierra. Tiene esa Pantera. Los que ponemos en el pecho, doctor. Básicamente, los que van primero. Vamos a ver, ¿no le habéis enseñado el museo de Águila y el de Pantera? ¿Le he enseñado el museo principal? ¿No me han dicho que había un museo? Eh, a ver, sí, hay una exposición de vehículos completa. En los hangares de Pantera y en los de Águila. Negativo, a mí no me informaron de eso. Me dijeron que el museo estaba aquí. Sí, a ver, esto es una parte. En este museo se enseña la uniformidad, algunas armas estáticas, algunas fotos. Pero luego la presentación de las secciones son en su correspondiente lugar. Vamos a verlas en un momento, aspirante. Vamos, siga el video. Perico, te voy a partir las putas piernas. Pártelas bien, sí, de mi parte también. Vamos, aspirante. Venga, te vas a ir a vestir y vas a estar haciendo fricciones aquí. Es de los tuyos, ¿verdad? Aspirante, copiloto. Creo que Perico es de los tuyos. Afirmo, sanitario. Pues llévatelo a donde puedas con el tema y le haces tragarse los dientes hasta que caiga el calcio. Víctor, montate en ese vehículo. Estás en el museo de infantería y ahora te vamos a enseñar el nombre. El nombre era Alex, ¿no? Afirmativo brigada Tashi. Vale. Los próximos despliegues, vamos a ver que la chapa de tu nombre pondrá únicamente Alex, ¿verdad? Afirmativo brigada Tashi. El añadido que tienes ahí en tu nombre, ¿qué significa? ¿O por qué es? Alex, ¿laugia? ¿Es el apellido? ¿Puedo contarle una historia a Brigada Tashi? Soy todo hígado Tashi. Pues hace tiempo, cuando estaba con mi padre en una red, pues había... era solo un guardador. Entonces, había personas que me buscaban a mí y otros a mi padre. Entonces, cuando... cuando estaba yo y no buscaban a él, pues... mi nombre era Alex y viceversa. Hasta que Alex Laurin... Alex me llamó Alejandro y mi padre se llamó Laureano. Entonces, así para que no se identifiquen a los dos. Y así se quedó. Está bien. Entonces, te voy a hacer la pregunta. ¿Quieres mantener el nombre de Alex? ¿O Alex Laurin? Vale, un momento. Es un momento de elegir. Vale. Te presento la zona de vehículos de Águila. A tu derecha verás los distintos F-18.